Fernández entrega la 85.000. El presidente Alberto Fernández entregará hoy la vivienda número 85-000 desde el inicio de la gestión en la ciudad entrerriana de Parana. Informaron ayer por la noche fuentes oficiales. La agenda de los ministros. En tanto, el jefe de gabinete, Juan Manzur, mantendrá por la mañana una reunión de trabajo con la ministra de Salud, Carla Bisotti y el gabinete de la cartera sanitaria. Al mediodía, el ministro coordinador visitará el municipio bonaerense de La Matanza.